hola y bienvenidos a este nuevo vídeo de youtube bueno hace nada o sea ayer desbloqueé a frank por pura casualidad abrí una caja pequeña pensando igual que todas las cajas no va a salir nada y empezó a girar y frank y yo no de verdad en serio y era frank no era un sueño es verdad frank lo está pidiendo hace tiempo y bueno en este vídeo te enseñaré cómo usar a frank y cómo ganar copas con él bueno más bien cómo ganar copas con él porque cómo usar se ve no es necesario creo yo que lo diga a ver yo siempre le doy prioridad a las cajas vale y a las personas después pero primero siempre las cajas porque vamos a ir a por este me voy vale peligro primo ahí ahora no casi le echaba la ulti bueno vamos a ver vamos a volver a jugar vale más tres copas no es que sea un puesto excelente bueno y me parece un poco raro otro frank ahí eh mira me parece un poco raro a ver vamos para afuera con este no tío casi madre mía a ver vamos a jugar mejor vale porque es muy raro lo que me está pasando ahora no lo sé la verdad no sé por qué pero el otro día jugué gané pero muchísimas partidas solo eh muchísimas aún así aunque esté perdiendo frank no deja de ser un brawler buenísimo y este fuera venga el col ya está no más col a ver a ver y además tenemos la ulti así que si alguien nos coge la bebida no va a poder contra nosotros aún así hay que tener en cuenta que tengo a frank a fuerza 1 no parece no ha salido ni en la tienda ni nada vamos a cargarnos a este y cogemos los jugos de fuerza esta es buena eh a ver bueno a ver vamos a intentar coger cajas que ya os he dicho que doy la prioridad a las cajas fuera bien top 1 me gusta me encanta me encanta una cosa muy buena que tiene frank vale es que recarga la ulti muy rápido entonces como este vídeo va de cómo subir copas con frank vale pues digamos va a ser un pelín aburrido si juego siempre supervivencia así que uy yo pensaba que había como caza estelar pero bueno vamos a ir jugando un poquito supervivencia vale porque sin caza estelar caza estelar os lo aseguro os aseguro que frank es una bestia osea una bestia uh vale ahora o que pasa lo que tiene frank es que hay que mejorarlo porque si no lo mejoras está el brawler flojísimo eh a ver recarga muy rápido y todo eso pero a ver aquí no hay nadie no es mal ahora vamos a ir a por la caja esta que se la está haciendo la tormenta claro lo único que tiene frank es que tarda mucho en disparar la ulti y los básicos normales vale no es lento frank vale no estamos hablando de un 8 bit pero tampoco estamos hablando de un max vale no hay un león ni nada rápido recarga bastante rápido alcanza bastante y tiene mucha vida esas cualidades lo hacen buenísimo un brawler buenísimo corre Alberto corre a ver vamos aquí recargar vida bien top 1 otra vez bien me gusta me ha costado un poquillo vale y casi se nos va de la ulti solo porque tarda en echar la ulti ese es el único fallo que le veo a frank vamos a jugar otra vez supervivencia me va a dar que este vídeo va a ser técnicamente solo supervivencia vale porque a ver empanadísimo vamos a dejarlo vivir vale solo solamente porque soy buena persona si no no directamente vale vale muerto fuera tic a ver ahí no le he dado la prioridad a las cajas vale porque estaba tic que me podía matar a ver vamos a intentar coger este cubo de fuerza sin morirnos vale me gusta ahora aquí los lagazos más evitamos mejor porque a ver aquí esperamos un poquito vamos a irnos por el centro vamos a coger la bebida ahí va a haber un tío no otra vez eso ha pasado solamente porque tarda en disparar o sea es de verdad el único fallo que le veo a frank el único que tarda en disparar la ulti y los básicos a ver vamos a jugar otra vez supervivencia que este vídeo va a ser como ganar con frank supervivencia dúo vale él va a ir gastando los básicos en la caja bueno ahí no lo pillaba porque iba a tardar en disparar y él se iba imposible vaya creo que son de seis básicos que se carga una caja ah no de cinco entonces vaya es que quería hacer vaya vaya no estaba acorralado literalmente bueno podría irme por aquí pero bueno no sé puesto cinco no me ha gustado otra partidilla más venga a ver y aquí ya voy a mencionar unos cuantos truquillos el tique ese no no es tampana si veis vale si veis que al brawler que vais a atacar está justo en el límite para apuntar no dejadlo en paz bueno no lo voy a coger ese de momento vale voy a hacer un truquete que seguramente os han hecho alguna vez uff poco más y me muero y yo soy pepa pig no claro bueno fuera y tenía incluso la bebida bueno este fuera otra partida top 1 supervivencia frank y la verdad es que he hecho pocos consejitos vale ya rango nuevo aquí lo subimos pero vaya madre mía entonces si me toca un brawler en una de estas cuatro cajas dejo al final del vídeo yo un vídeo tirándome un cubo de agua a la cabeza vale entonces aquí nada va a ser imposible vale porque hacen bueno cinco gemas me faltan creo que quince gemas para doscientas gemas nada 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 y aquí ojalá sean gemas y nada tío bueno yo no me esperaba nada de brawlers y era imposible porque ayer mismo me tocó a frank y ya que toco otro brawler hay que esperar vaya paciencia a ver con mi amigo del barrio del barrio izquierdo a ver con eso de amigo del barrio izquierdo me refería a mi amigo barley que por cierto no estaba en la parte izquierda estaba en la derecha pero bueno soy inteligente ahí está la caja que le tenía yo hecha al ojo uno y me la regala la tormenta ah pero me la hecha para allá pero aquí tenemos un robot vamos a ir por esta caja que está más tocada y ahora vamos a por la otra vale aquí nos están dejando caja gratis uff claro es que entre que mortis puede escapar y yo tardo en disparar pues así no acabamos en la vida sabes no no muerto no tío casi chicos pero usan los básicos para cargártelas ¿no? y no le entra y no le entra madre mía a ver siete copas me da a mí que vamos a jugar la última partida con Frank supervivencia y el vídeo se va a acabar entonces por eso mismo vamos a intentar quedar primeros bueno aquí usando el autodisparo entonces espera una virtud que tiene Frank es que sus básicos atraviesan por lo tanto puede darle a varias gente cargar la ulti antes y de todo y se va por la caja cuando podría cuando me podría haber hecho popot literalmente hello fuera este también y ya está así es como si ganó una partida estoy a pocos básicos creo que me toca sobrevivir contra un bull que lo hemos visto antes estoy a pocos básicos de la ulti creo que uno a ver ay no está ahí vaya pero vente ven con papi tío fuera y hemos ganado la ultima partida del vídeo bien pues espero sinceramente que os haya gustado el vídeo porque la verdad hemos jugado bastantes partidas supervivencia y hemos ganado muchísimas espero que os haya gustado el vídeo y hasta la próxima voy a esperar que cargue eso bueno y hasta la próxima espera voy a abrir esa carga curiosidad nada era por probar imposible chau 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 Gracias.